Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes, espero se encuentren muy muy bien. El día de hoy, como pueden observar, vamos a tener un tutorial de maquillaje para una graduación. Este video también se lo quiero dedicar con muchísimo cariño a Azucena. Azucena, te mando muchísimos saludos y también muchísimas felicidades por tu graduación, nena. Sé todo el esfuerzo que has hecho y ya al fin está rindiendo frutos y uno de los primeros frutos es que llegaste a la meta de la graduación. Espero que ese día te la pases al máximo y sobre todo también en compañía de las personas que tú quieres y que sobre todo te han apoyado a lo largo de esta etapa. También espero que el video te sea de utilidad, te guste, pero que sobre todo sea lo que tú esperabas. Y bueno, si a todos y todas ustedes también les gusta este maquillaje y les interesa cómo hacerlo, entonces vamos a pasar con el tutorial. Bueno, primero lo primero, vamos a aplicar lo que es un primer o una prebase para sombras. En caso de que tú no tengas, puedes utilizar corrector sellándolo con un poquitito de polvo. Esto ayudará a que el color de tu sombra se intensifique. También a su vez va a ayudar a que la duración de tu maquillaje de ojos tenga una prolongación más duradera. Recuerda también aplicar lo que es en el párpado inferior. Como primeras sombras vamos a estar mezclando dos en tonos marrones que son en un tono como cajeta o caramelo con la ayuda de una brocha para difuminar. Como pueden observar estoy difuminando el color haciendo movimientos de atrás hacia adelante y de vez en cuando circulares. Vamos a pasar con una brochita más pequeña y vamos a utilizar un tono marrón o café más oscuro. Este lo vamos a utilizar para hacer el efecto de profundidad en el maquillaje. Como pueden observar también estoy difuminando bastante bien este color para que se entremezcle con el tono caramelo. Ahora para marcar un poquito más la B externa vamos a tomar la mezcla de dos café pero más oscuro. Recuerden solamente en la B externa para hacer un poquito más de énfasis en esa parte. Ahora vamos a tomar una brocha plana y una sombra en un color como marrón con subtono grisáceo o un tono topo. Como podrán ver la sombra es satinada. Les recomiendo que la brocha la humedezcan un poquito para que ayude a que nuestra sombra se intensifique más su color y por lo tanto también el brillo. Hay que aplicar la sombra a toquecitos. Ahora con la misma brocha que hemos utilizado para hacer el efecto de profundidad vamos a tomarla pero esta vez con una sombra en un tono vainilla que vamos a estar aplicando en el huesito de la ceja. Esto para dar más luminosidad. Ahora vamos a tomar una brochita en ángulo junto con una sombra muy clarita vainilla satinada que vamos a estar depositando lo que es en el lagrimal para abrir más el ojo. A continuación lo que estoy haciendo es el delineado. Como pueden observar estoy utilizando el delineador en formato de plumón de bisú. Pero recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier formato de delineador que tengan a la mano y también realizar el delineado que sea de acuerdo a su estilo. Ahora si quieren que sus ojos se vean un poquito más grandes apliquen delineador blanco lo que es en la línea de agua inferior y esto automáticamente hará que sus ojos se abran. Por el contrario pueden utilizar delineador negro. Vamos a tomar nuevamente la brochita en ángulo tomando la sombra café que utilizamos para hacer el efecto de profundidad. En esta ocasión la sombra la vamos a aplicar en forma de delineado en el nacimiento de nuestras pestañas inferiores. Solamente un delineado que va de la parte externa hacia la mitad de nuestro ojo. Otro paso también muy importante en cualquier maquillaje es la aplicación de un rímel ya que este nos ayuda a que los ojos se vean mucho más exóticos. Primero que nada estoy utilizando el rímel de la marca de Bisú que es muy bueno o por lo menos para mí es bastante bueno. Dura bastante tiempo y no se bate. También lo voy a estar mezclando con este rímel de la marca Alarga que como saben también es mi favorito y es el de base. Nuevamente voy a estar regresando a lo que es el rímel de la marca de Bisú. Y como podrán ver en las pestañas de arriba voy a estar aplicando en ellas ahora sí que en la parte de atrás también el rímel. Como verán esto ayudará a que se enchinen y por lo tanto se mantengan en dirección hacia arriba. Recuerden que también es muy importante aplicar rímel en las pestañas inferiores para que éste termine de abrir más nuestros ojos. Y así es como finalizamos nuestro maquillaje de ojos. Vamos a estar pasando a lo que es el maquillaje de rostro. Pero primero que nada voy a estar aplicando un hidratante para que mis labios lo absorban en lo que trabajo con el resto del rostro. Voy a estar haciendo lo que es el contorno de mi nariz con ayuda de este bronzer de la marca de Jordana junto con esta brocha para difuminar. Pero que como ustedes pueden observar lo estoy aplicando para hacer el contorno de mi nariz. El tono de este bronzer es el número 20 siena. Como ustedes pueden observar mi nariz es ancha o como le decimos en México aquí es chatita. Así que visualmente quiero hacerla un poquito más finita. Y bueno lo que es sobre de bronzer en la brocha lo aplicaré en mis labios para dar un efecto de labios más voluminosos. Ahora voy a estar utilizando una brocha en ángulo para comenzar a realizar lo que es el contorno de mi rostro. Lo que es en la parte de la hendidura o abajo del pómulo. En el mentón, en mi papada, la barbilla perdón. Y si tú tienes una frente muy pronunciada también allí puedes realizar el contorno. Pero como mi frente es pequeña no lo necesito. Ahora voy a estar tomando un rubor que también es de la marca de Jordana junto con una brochita un poco más amplia. Como pueden observar el tono es bastante fuerte. En el tono 45 Apple Cheeks. Como pueden observar primero lo aplico a toquecitos hacia abajo. Y posteriormente voy a hacer movimientos circulares de manera hacia atrás. Esto para difuminar muy muy bien el color ya que como pudieron observar es bastante fuerte. Pero si lo difuminamos muy muy bien y también lo mezclamos con el bronzer no se verá tan exagerado. Volvemos a tomar nuevamente nuestra brocha angular pero en esta ocasión para aplicar lo que es un iluminador. El iluminador que estoy utilizando es de la marca de Bisú. Es en el tono 02. A pesar de que se ve blanco la verdad es que no se ve así. No te deja una apariencia blancuzca. Y lo que me gusta es que da una iluminación muy muy sutil. No te hace ver como un foco. Ahora vamos a pasar a lo que son los labios. Primero que nada voy a estar delineando los labios con este delineador de la marca de Jordana que es en un tono rojo. También los voy a rellenar y posteriormente utilizaré este labial también de la marca de Jordana de la línea mate dorada. Que es en el tono 33 RAW. Este tip de utilizar delineador antes que el labial nos sirve una para que nuestro labial dure más tiempo y dos. Si a ti se te sale el labial cada vez que lo aplicas créanme que con esto van a delimitar el espacio y así ya no se van a salir del área donde quieran aplicar el labial. Como pueden observar este labial es bastante bonito. Bueno, yo que les puedo decir que a mi me encanta el color rojo. Pero como pueden observar siento que es el que le da toda la atención y todo el brillo al maquillaje. Básicamente esto sería ya todo por el maquillaje. Pero que creen, les traigo otras tres opciones más de labiales para que ustedes elijan el favorito. La siguiente opción es este labial de la marca de City Color. También es en un terminado mate. Es el tono M22 Sammy. Como pueden observar es un tono más fuerte o más oscurito que el de Jordana. Ahora, si eres más discreta no te preocupes. Vas a delinear primero tus labios con un delineador en tono nude. En este caso yo utilicé el de Italia que es el 1036 nude. Y utilicé este labial de City Color de la línea Bitmate. El M7 Cappuccino. Como podrán observar es un tono bastante natural. Ni siquiera se nota. Es más hasta parece como si el maquillaje a pesar de que trajéramos sombras se viera muy muy sencillo y hasta para el diario. Con la siguiente opción de igual manera voy a estar utilizando el delineador para labios en tono nude. Pero en esta ocasión voy a aplicar este labial de la línea regular de Jordana. Que es en el tono Mystery. Como podrán observar este tiene un toquecito más de color pero sin dejar de ser nude. Estos dos últimos labiales van dedicados para las personas que aman mucho los labiales discretos. Ahora sí, esto sería todo por el maquillaje. Espero que les haya gustado Azucena. Nuevamente felicidades. Les mando un beso y nos vamos a estar viendo en el próximo video. Bye.